¡Por todos los camiones monstruos, amigos! ¡La gran final de la Copa de Campeones acaba de empezar! Para llevarse la victoria, Mega Rex y Demo Derby se enfrentarán con Rochzilla. ¿Qué es esa cosa? No se ve tan rudo. Es el monstruo más rudo que haya visto. No se ve bien para ustedes. ¡Vamos, Mega Rex! ¡Vivir rápido y aplastar rudo! ¡Lasma y rude! ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡No te preocupes, Demo Derby! ¡Yo me encargo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso es! ¡Ese Krozilla está haciendo un desastre! ¡No sé a quién apoyar! ¡Una banana cyborg gigante sería muy útil! ¡Buena, Motosaurus! ¡Uf! ¿Este mono es duro de roer? ¡Ni siquiera le hicimos una bolladura! ¡Me encanta bollar! ¡Probemos algo diferente! ¿Estás listo para aplastar? ¡Que ruje! ¡Buen trabajo! ¡Vaya, Demo Derby y Mega Rex hicieron un cortocircuito! Tiger Shark, ¿qué opinas de esto? Bueno, anunciador, creo que... ¡Wow! Creo que... ¡Ah! ¡Bien dicho, Tiger Shark! ¡Bien dicho! ¡La Copa de Campeones! ¡Ah! ¡Y ahora es personal! ¡Muy bien, Monster Trucks! ¡Basta de calentar motores! ¡Tenemos que ayudar! ¡Es la Copa de Campeones! ¿Podemos hacerlo? ¡Creo que es una de esas veces en que las reglas son un desastre! ¡Muy bien! ¿Cuál es el plan? ¡Esa criatura debe tener un punto débil! ¡Oun Shaker y yo lo descubriremos! ¡Tengo que chocar muy bien y aplastar! ¡Grandioso! ¡Race Ace y yo usaremos la velocidad para crear una distracción! ¡Acepto el reto! ¡Le daré a Mega Rex y Demo Derby un poco de apoyo! ¡Gángster! ¿Puedes crear una distracción? ¡Mi momento! ¡Ya llegó! ¿Qué está diciendo? ¡Dice que quiere ayudar! ¡Necesitamos la ayuda de todos los camiones, Monstruo! ¡Bienvenido al equipo, Motosaurus! ¡Muy bien, amigos! ¡Hazlo grande! ¡Hazlo Hot Wheels! Si quieres ayudar a esos cerebros de parachoques, no te detendré. ¿Quién necesita amigos? ¿Nunca se le acaban los neumáticos? ¿Nunca se le acaban los neumáticos? ¡Los teman al prenecí! ¡No puedes atrapar lo que no puedes golpear! ¡Acepto el reto! ¡Vamos! ¡Hay que acercarnos a este mono! ¡Te acabas de ensuciar! ¿Qué? Tienes razón, Moto. Eso parece un gran objetivo en su cabeza. ¿Cómo haces eso? ¡Debe ser más rápido que eso para atraparme! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Oye, Crushzilla! ¡Ba-ba-ba-boom! ¡Lo llamo mi modo dinamita! ¡Ahora vamos a patear ruedas de Crushzilla! ¡Rhinomite! ¡Qué gusto que te unas al grupo! ¿Qué clase de amigo sería si no ayudara a mi compañero, Motosaurus? ¡Yo también te extrañé, amigo! ¿Cómo puedes entenderlo? Solo tienes que escucharlo. Lo cual de ahora en adelante voy a hacer mejor. Dice que parece que puede haber un punto débil en la cabezota de metal de Crushzilla. ¡La cabeza de mono está muy arriba! ¿Cómo vamos a llegar? ¡Modo dinamita! Pero antes necesito un camión más grande. Motosaurus, ¿cuál es el plan? Hay una caja especial escondida en la arena. Si podemos llevar a Mega Rex adentro, se transformará en Mega Mega Rex. Entonces usaremos el modo dinamita para aplastar a Crushzilla. ¡Modo dinamita! ¡Caja de choques! ¡Mega Mega Rex! ¡Me gusta cómo suena eso! Ustedes lleven a Mega Rex a la caja de choques y yo me prepararé para el modo dinamita. ¿Qué es esto? Parece que Mega Rex y Motosaurus van camino hacia un arma secreta. Sea lo que sea que estén planeando, espero que sea rápido. ¿Qué hay sobre nosotros? Si esto va a funcionar, necesitamos que acaben con ese brazo que lanza neumáticos. Ese brazo que lanza neumáticos parece aplastable, ¿no, Bone Shaker? Estoy seguro. Es hora de aplastar y golpear. ¡Aquí viene el choque! ¡Buen tiro, Cabeza de Cromo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Aplasta el Ruger! ¡Modo dinamita! ¡Babababum! ¡Aplasta el Ruger! ¡No puedo creerlo, amigos! En todos mis años como anunciador de camiones monstruo animados, nunca había visto nada como esto. Todos los camiones monstruo de Hot Wheels trabajando juntos vencieron a Godzilla. Oigan, amigos, lamento lo de antes. Solo me cuesta trabajar con otros. Parece que podrían aprender algo de Cam Crush. ¿Qué dices, amigo? Cuando los amigos trabajan juntos, pueden hacer lo que sea. Bueno, ahí lo tienen, fanáticos de los choques. Los amigos que trabajan juntos derrotan gorilas robots cyborg gigantes juntos. Y ahora es momento de entregar la Copa de Campeones a los ganadores de este año. ¡Demo Derby y Mega Rex! ¡Felicidades por demostrarnos que los campeones trabajan juntos! ¡Ahora, su trofeo! ¡Oye, devuélvelo! ¡Demo Derby y Mega Rex! ¡Demo Derby y Mega Rex! ¡Amén! ¡Demo Derby y Mega Rex! ¡Demo Derby y Mega Rex! ¡El Parque Crush! Mejor dicho, el Parque Crush de Bonshaker. ¡Ay, por favor! Pan comido. Esa copa es mía. Solo si puedes ganarme, pero no lo harás. ¡No tan rápido, Rey 6! ¡Esta vez tenemos algo especial para todos! ¡Sosténganse! Este año, Campamento Cross llegará a otro nivel de caos de chocar y aplastar. Este lugar está lleno de más peligros de los que puedes imaginar. Alturas trepidantes, trampas y trucos, y salvajes curvas inesperadas. ¿Y cuál es la sorpresa? Esta vez, van a correr a la cima en equipos de dos. ¡Así es! No hay mejor forma de chocar entre el caos que con un compañero. ¡Vamos a empezar! Primero, Rey 6 y Tiger Shark. ¡Acepto al reto! Five Alarm y Gungster. ¿En serio? ¿Tienes miedo de que te opaque? ¡Te vas a ensuciar! ¡No, si supo el calor! Big Foot y Bone Shaker. ¡Choca y aplasta! ¡Aquí viene el golpe! Y Demo Derby y Mega Greggs. ¡Aplasta y ruge! Vive rápido y aplasta duro. ¡En equipo! Su primer reto será muy fácil. Lleguen a la primera marca. Pero si se equivocan, ¡se acabó! Los primeros dos equipos en pasar todas las marcas hasta el Patio Crush en la cima avanzan para competir en la Copa de Campeones. Sin embargo, ambos miembros del equipo tienen que llegar a la marca. ¡Así que trabajen juntos! ¡Sí! ¡Vamos! Y una cosa más. El primer equipo en llegar al Patio Crush ganará una gran ventaja en la Copa de Campeones. ¡Así que salgan con todo! ¡Vamos, aplastadores! ¡Recuerden! ¡Háganlo a lo grande! ¡Háganlo Hot Wheels! Tal vez debí decirles de los monstruos escondidos en la Montaña Destrucción. Bueno, creo que se darán cuenta. Ray 6 y Tiger Shark avanzan hacia el bosque vertiginoso. ¡Tengan cuidado con las trampas! ¡Vamos! ¡Sí, nena! Nada mal. ¡Wow! ¡Te manará! ¡Tenemos que trabajar en eso! ¡Sí! Ahora haz lo que yo hago y te llevaré a la marca en un santiamén ¿Desde cuándo eres el líder? Créeme, cabeza de hueso, yo me encargo ¡Soy Bone Shaker! ¿Una desviación? Esto no se ve bien ¡Ahí vamos, anciano! ¿Tienes miedo? ¡Sigue al líder! Yo soy el líder ¡Adiós, Roca! ¡Lo tenemos en la bolsa, Mega Rex! ¡Adiós! ¡Wow! ¡El mejor día de la historia! ¡Mega Rex y yo vamos a ganar! ¡Juntos somos una fuerza imparable totalmente increíble! ¡Roar! ¡Oye, ahí está! ¡Vamos, grandote! ¡Es hora de vivir rápido y aplastar! ¡Wow! ¿Vivir rápido y aplastar? ¡Me encanta el olor de la basura fresca en la mañana! ¿Qué es ese olor? ¡Basura, basura, basura! ¡Kongster, apestas! ¡Je, je! ¡Es el aroma de la victoria! ¡Uy! ¡Ese olor tiene que irse! ¿Ah? ¿Qué tienes ahí? ¡Es hora de ir al autolavado! ¡No! ¡No! ¡Parece que Gongster y Five Alarm aún no entienden cómo hacer equipo! ¡Espera! ¡Algo no anda bien! ¡Tenemos que regresar! ¿Tienes el carburador al revés? ¡Vamos a perder! ¡Claro que no! ¡Vamos a ganar! ¡Choca y aplasta! ¡No hay nadie mejor que Bone Shaker! ¡Oye, Demo Derby! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡No puedo! ¿Por qué no? ¡Sólo es un puente! ¡Exactamente! ¡Un puente es la menos radical, increíble y aplastástica forma de cruzar! ¡No es lo mío! Además, es una caída muy grande. ¡Déjame aquí oxidarme! Espera un segundo. Estoy teniendo un pensamiento, pero con imágenes. ¿Una idea? ¡Sí! ¡Espera aquí! ¿Qué te parece esto? ¿No es genial? ¡Sí! ¡Eso funciona! ¿Estás listo para unos movimientos totalmente épicos y radicales? ¡Claro que sí! ¡Vamos a vivir rápido y aplastar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 ¡Nuestros primeros ganadores! ¡Temo Derby y Mega Greggs! ¡Están un paso más cerca de chocar y aplastar! ¡Hasta el Patio Crush para la Copa de Campeones! ¡Sí! ¡Eso fue épico! No estuvo mal. ¡El tercer equipo en llegar! ¡Vival Arm y Gungster! ¡Wow! ¿Qué te pasó? ¡Me lavaron! ¡Ay, tranquilo! ¡No llores! ¡Estoy limpio! ¡Estoy limpio! ¡Ah! ¿Somos los últimos? ¡No puede ser! ¡Wow! ¿Qué te pasó? Pozo de brea. ¿Pozo de brea? ¿Había pozos de brea y yo estoy limpio? ¡Ah! ¿Pozos de brea? No había pozos de brea en este reto. ¡Debieron salir de la pista! Sabía que algo no andaba bien. Todos lograron superar el primer reto al punto de control. Pero recuerden, quien llegue a la cima, gana. El Campamento Crush apenas empieza. ¡Muy bien, autos chatarras! ¡La primera ronda fue fácil! ¡Pero ahora vamos a pisar el acelerador! El primer reto era solo para ayudarlos a aprender a trabajar en equipo. Pero para llegar al siguiente puesto de control, tendrán que ser más creativos. ¡Y aplastar a la competencia! Ahora, hay tres formas diferentes de llegar al siguiente puesto de control. Su trabajo es llegar hasta allá como equipo. ¡Recuerden! Tienen que llegar al puesto de control juntos para poder pelear por la Copa de Campeones. Acabaremos con la competencia como si fuera carnada. ¡Acepto el reto! ¡Bien, corredores! ¡Avancen! ¡Yo iré primero! ¡Yo soy el líder! ¡Por supuesto que no! Espera, ¿dónde están todos? ¡Parece que Tiger Shark y Ray 6 van al bosque confuso! ¡Más vale que abran bien los faros! ¡Ese bosque está lleno de trampas y toda clase de caos! ¡Sin duda vamos a ganar esta vez! ¡Casi puedo probar la Copa de Campeones! No te la vas a comer, ¿verdad? ¡Solo una mordidita! ¡Oye, mira! ¡Parece que hay problemas! ¡Oh! ¡Es el camino a la victoria! ¡Vamos! ¡Gunkster y yo somos equipo! ¡Tenemos que actuar como uno! ¡Tenemos que enfocarnos y ganaremos esta ronda! ¡Para ser un Monster Truck tan limpio, estás muy enlodada! ¡Tienes que aprender a divertirte! ¡Gunkster y Five Alarm van camino al acantilado rocoso! Si quieren llegar al punto de control, tienen que empezar a trabajar juntos. Sé cómo divertirme, pero también quiero ganar. Mira y aprende, Gonky. ¡Ay, sí! ¡Suban el calor, amigos! ¡Ah! ¡No está mal! ¡Ay! ¿Cómo me alcanzaste tan rápido? ¡Tú tienes tu método y yo tengo el mío! ¡Ay, por favor! Si hiciéramos las cosas a mi modo, ya estaríamos en el punto de control. ¡Como si tomáramos este atajo! No creo que este sea un atajo. Además, la trayectoria es incorrecta y las consecuencias pueden ser... ¡Bla, bla, bla! ¡Vamos a ensuciarnos! ¡Woo-ho! Pude haber pedido un mejor compañero. Mega Rex y yo somos la mezcla perfecta de un caos aplastántico y un manejo genial. ¡Woo-ho! ¡Excelente! ¡Eso sí me gusta! ¡Aplasta! ¡Aplasta el ruge! ¡Bien! ¡Ay! ¡Eso fue divertido, pero también ouch! ¡Bien, grandote! Creo que tenemos que... ¡Aplasta el ruge! ¡Doble ouch! ¡Yo digo que debemos ir al bosque! ¡Debemos ir al acantilado! Lo que necesitamos es verdadero liderazgo. Y también aunque sabe cómo ganar, chocar y aplastar y... ¡Oye! ¡No he terminado de decir lo increíble que soy! ¡Es una locura! ¡Es un desastre! ¡Woo-hoo! ¡Es increíble! ¡Woo-hoo! 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 ¡Tienes razón, Gunkster! ¡Esto es increíble! Tal vez sea desastroso, pero es divertido. ¡Traigan la mugre! ¡Traigan la mugre! ¡No puedo creer que dije eso! ¡Trampa de oso al frente! ¡No por mucho! ¡Deman a la furia! ¡Muy bien! ¡El punto de control debe estar cerca! Eh, soy yo. El punto de control supercerca se ve muy, muy lejos. Algo muy extraño está pasando aquí. ¡Oye! No hablo de ti. ¡Vamos! ¡Oye, mira! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, cuidado por dónde vas! ¿Qué sucede, Bonshanger? ¿No puede seguir a un verdadero líder? ¿Así? ¡Ya verás! ¡Oye! ¡Cuidado por dónde manejas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bonshaker, espera! ¡Vas directo hacia...! ¡Ay! ¡No digas nada! ¡No digas nada! Parece que no puedes atravesar esto a golpes, MegaRex. ¿Eh? Escucha, me ayudaste mucho con ese loop en el cañón cigüeñal, pero es hora de mostrarte unos movimientos únicos. ¡Mira y aprende! ¡Ja, ja! ¡Mira y aprende! ¡Oh, sí! ¡Sólo tienes que vivir rápido y aplastar duro! ¡Ahora yo! ¡Vamos al puesto de control! ¡Aplasta el ruger! ¡Aún puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Gunstery Five Alarm! ¡Woohoo! ¿Qué es ese olor? ¡Soy yo! ¿No es grandioso? ¡Ja! ¿Qué te dije? ¡Equipo número dos! ¡Bien hecho, Mega Crex y Demo Derby! ¡Wow! ¿Qué les pasó? ¡No pregunten! ¡Bien hecho, aplastadores! ¡Llegaron al segundo puesto de control! ¡Con Gangster y Five Alarm cerca del círculo de los ganadores! ¡Pero esto no termina aquí! ¡Falta un último puesto de control para llegar al patio crush! ¿Y quién va a calificar para buscar la Copa de Campeones? ¡Ja! 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 ¿Eh? Tengo la extraña sensación bajo el capó de que hay algo raro aquí. Al aproximaremos las cosas a nuestro modo. ¡Tienes razón! ¡Basta de derraparse! ¡Vayan a cargar gasolina antes del próximo reto, Camp Run! ¡Esto será una locura! ¡Es más grande es Cop Wheels! ¡Reúnanse, Monster Trucks! ¡Es hora del tercer reto de la Montaña Mayhem para calificar a la Copa de Campeones! ¡Y la mayor sorpresa en el Campamento Crush! Apuesto a que son picos gigantes. Siempre son picos gigantes. ¡Espero que sea algo con mugre! ¿Solo piensas en eso? ¡Sí! ¡Es un nuevo reto para el Camp Crush! ¡Van a chocar y rodar al tercer punto de control! ¡Amarrados a sus compañeros! ¡Este reto se trata de trabajo en equipo! ¡Muéstrenos de qué están hechos! ¡Porque equipo que aplasta un nido, gana un nido! ¡Solo véndeme como chatarra! ¡Sí! ¡Véndelo como chatarra! ¡Es la recta final, corredores! ¡No puedo creerlo! Los primeros dos equipos en cruzar el punto de control ganarán la oportunidad de competir por la Copa de Campeones! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Es más grande! ¡Es Cop Wheels! ¡Aquí! 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 ¡Oh! Rey Seis y yo estamos seguros de que algo raro está pasando! ¡Y tenemos un plan! Mientras todos escalan la montaña, nosotros iremos por abajo. ¡Ja, ja! ¿Ah? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No deja de rayar mi pintura! ¡Ya basta! Escúchame, Boneshaker. Es nuestra oportunidad de llegar al depósito, Crush. Eso no sucederá si no trabajamos juntos. ¿Estás bromeando? Soy Boneshaker. Soy un lobo solitario. Un chico radical que no sigue las reglas. ¡No tengo piedad! ¡Ay, mi transmisión! ¡Qué tierno! ¡Hola, pequeñín! Sí, sí. Es adorable. Pero no te metas con ellos. Esas bestias son rudas. Debemos llegar al puesto de control. ¿Quién es un buen cocodrilo? ¡Oye, mira! ¡Hay más! ¡Boneshaker! ¡Aléjate del agua! ¿Qué pasa, Bigfoot? ¿Te dan miedo los cocodrilo? ¡Vamos! Oye, ¿qué es eso? ¿Viejos letreros? ¿Pintura vieja? ¿Líquido oloroso? ¡Ya sé qué es! ¡El paraíso! ¡Vamos! ¡No estamos cerca del punto de control! ¡Después te ensucias! ¡No es justo! ¡Siempre es momento de ensuciarse! ¡Aplasta el rujer! ¡Aplasta el rujer! ¡El mejor día de la historia! ¡Ya lo dijiste! ¡Aplastar chatarra y vamos a ganar! ¡Es el mejor reto de Camp Crush hasta ahora! ¡Oh, perfecto para aplastar, ¿eh? ¿Quieres aplastarlo, Demo Dervi? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, claro! ¡Por supuesto! ¡Esta victoria no sería tan fabulosa si no lo hiciéramos! ¡Oye, ¿qué es eso? Tal vez suene un poco loco, pero creo que es un agujero. Hmm, qué raro. Es como si alguien estuviera tratando de ocultarlo. ¡Oh, oh! Parece que Bigfoot y Bone Shaker están cerca. Debemos quemar neumáticos si queremos llegar primero. ¡Aplasta y ruge! Oye, ¿qué es eso? ¿Eso no suena muy bien? ¿Entonces no te va a gustar cómo se ve? ¡Eso, amigos! ¡Ah! ¡Oh, ay, no! Debí haberte escuchado, discurso. Ahora vamos a ser tragados por un montón de cocodrilos. Gracias, amigo. Significa mucho para mí. Tengo una idea, pero debes confiar en mí. No lo sé. Está bien, está bien. ¿Qué es? Haré lo que tú digas. ¡Sígueme! ¡No! ¡Sotén el tubo! ¡Buen trabajo! ¿Vamos a usar eso? ¡Tú lo harás! ¿Qué? ¡Créeme! Bueno, eso estuvo cerca. ¿Sí? ¿Sí? ¡Oye, mira! ¡Una salida! ¡Pinta el acelerador! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Eso es! ¡Woohoo! ¡Bien hecho, Tiger Shark! ¿Tiger Shark? ¡Eso estuvo cerca, ¿eh, Rey 6? ¡Tiger Shark! ¿Estás bien, amigo? ¡Estoy bien! ¡Pero estoy atorado aquí con esta cosa! ¡Resiste! ¡Voy por ayuda! ¡Eres mi compañero y los compañeros siempre se ayudan uno al otro! ¡Aplasta y ruge! ¡Oye, mira! ¡El punto de control! ¡No tan rápido! ¡Es el depósito Cross de Bone Shaker! ¡Que comparte con su mejor amigo Bigfoot! ¡Toc, toc! ¡Tres equipos llegaron al depósito Crush! ¡Pero solo los primeros dos en llegar al punto de control pueden llegar a la Copa de Campeones! ¡Puede ser cualquiera! ¡Vamos a ensuciar, Gonky! ¡Woohoo! ¿Tienes alguna idea, compañero? ¿Vas a escucharme? ¿No dijiste que no tenías piedad? ¡Eso es! ¡Sígueme! ¡Ay, vamos! ¡Qué bien manejas! ¡Claro que sí! ¡Esperen! ¿Ah? ¡Rey 6! ¿Dónde está tu compañero? ¡Sólo calificas a la Copa de Campeones si ambos llegan al punto de control! ¡Tiger Shark está en problemas! ¡Hay un monstruo bajo la montaña Mayhem que causa un derrumbe! ¡Tiger Shark está atrapado! Bueno, ese monstruo debe tener cuidado porque voy a subir la temperatura. ¡Y la mugre! ¿Quieres patear el escape de Monstruo, Megarex? ¡Cuenta con nosotros, Rey 6! ¿Verdad, Coin Shaker? ¡Sólo unos centímetros más! ¡Sí, sí, yo también! ¡Te seguimos, Rey 6! ¡Bien hecho, Camp Crushers! ¡No hay nada más importante que ayudar a un amigo! ¡Vámonos! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Muy bien, Camp Crushers! ¡Esta es la situación! ¡Tiger Shark está atrapado bajo la montaña Mayhem con un monstruo de horror indescriptible! ¡Nuestro trabajo es trabajar juntos y rescatarlo para descubrir quién irá a la Champions Cup! ¡Si no tienen el empaque para hacerlo, es su última oportunidad para retirarse! ¡Sí, puedes dejarme más cerca de...! ¡Muy bien! ¿Rey 6? ¡Tiger Shark y yo nos separamos en un derrumbe! ¡Y un monstruo está allá abajo con él! ¡Así que tenemos que entrar destruyendo, encontrar a Tiger Shark y salir a salvo! ¡Los camiones de Hot Wheels siempre se ayudan entre ellos! ¡Muy bien! ¡Será una clásica cacería de monstruos! ¡Cuando los equipos se hayan reunido, traigan sus parachoques aquí pronto! ¡Muy bien! ¡Una menos! ¡Cuántas quedan? ¡Nuevo plan! ¡Debo encontrar otra forma de salir! ¡Si esa cosa cree que puede asustarme, le espera una sorpresa! ¡Debo llegar al fondo de este misterio monstruoso! ¡Son muchas rocas! ¡Así es mejor para destruir! ¡Me está gustando como piensas! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Usualmente cuando hago eso, las cosas se rompen? ¡Tal vez haya que ser creativos esta vez, amigo! ¡Vamos a sacar los pasos destructivos! ¡Si hacemos un cuidadoso plan de ataque... ¡Podemos hacer un gran desastre! ¡Acepto el reto! ¡Yo te cubro, Mega Rex! ¡Solo sigue aplastando! ¡Es lo que más me gusta! ¡Aplastar y roger! ¿Listo para hacer un desastre con estas rocas, Gunster? ¡Siempre! ¡Es hora de ensuciar! ¡Bien hecho, compañero! ¡Cuando Cap Crush trabaja en equipo, no hay nada imposible! Bueno... ¡Casi nada! ¡Sí! ¡Acepto el reto! ¡Sí! Les dimos una lección. Esas chatarras de Cap Crush pueden aprender que esta es nuestra montaña! ¡Vinimos a rescatarte, Tiger Shark! ¿Tiger Shark? ¿No dijiste que había un monstruo enorme aquí? Huellas de neumáticos Tiger Shark debió liberarse y fue a buscar una salida ¡Hey! Déjame un poco de monstruo, Tiger Shark Este rescate no ha terminado ¡Vamos, equipo! ¡Voy detrás de ti, monstruo! ¡Era un atajo! ¿Dónde está ese monstruo? ¡Ajá! ¡Son ustedes! ¡Así es! Fuimos nosotros desde el principio Rhino Mighty Motosaurus Los mejores aplastadores de este lado del cañón cigüeñal Y no dejaremos pasar a esos Cab Crushers en nuestro terreno ¡Fueron ustedes los que se metieron con nosotros desde el principio! ¡Lo descubrieron! ¡Vámonos! ¡Amigo! ¡Estás a salvo! ¿Cómo terminaste donde empezamos? Oigan, ¿quiénes son ellos? ¡No lo sé! ¡Pero van al último punto de control! ¡Ay, claro que no! ¡Esa victoria es nuestra! ¡Es una batalla final! ¡Aplastado! ¡Se ha aplastado! ¡¿Quién será el primero en llegar a la meta?! ¡Nos vemos en la cima del Depósito Crush! Oigan, recuerden que es el Depósito Crush de Bonshaker ¡Ya sabemos! ¡Espera! ¡Es hora de apagar este fuego! ¡Bueno, ábranme el quemacocos! ¡El primer lugar es para Devil Derby y Mega Greggs! ¡Ellos pasan a la Copa de Campeones! ¡Nada nos detendrá! ¡Ya puedo saborear esa Copa de Campeones! ¡Y tenemos al segundo equipo! ¡Five Ballon y Gunster! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡Aumentamos el calor! ¡Todo el Depósito está temblando! ¡Vámonos de aquí! ¡Pero espera! ¡El último lugar para la Copa de Campeones! ¡Máxima potencia, equipo! ¡El último en llegar al fondo es chatarra! ¡Literalmente! ¿Piedras enormes? ¡Acepto el reto! ¡Gumster, se supone que evitemos las trampas! ¡Bueno, deberían ser menos divertidas! ¿Alguna buena idea, grandote? ¡Teí que era el Depósito Crush de Mord Shaker! ¡Puedes apostar tus parachoques! ¡Sígueme! ¡Una carrera al final, Megarex! ¡Megarex! ¡Una carrera al final, Megarex! ¡Megarex! ¡Megarex! ¡Vieron aquí primero, aplastadores! ¡Apag sollte vayan para sus no niños! ¡Por qué yo me salvara! ¡Megarex! ¡Megarex! ¡Esto es unos est поп Ur 믿 or Para su necesita! Demo Derby, Mega Rex y tú aplastaron al primer lugar Combinando la fuerza bruta y movimientos radicales ¿Cómo lo hacen? Es muy fácil, amigo Solo tienes que vivir rápido y aplastar duro ¡Fantástico! A toda velocidad y lista para salvar el día es Five Alarm Y el maestro del desastre en persona, Gungster Preparen una bebida bien fría porque voy a subir el calor Y yo traigo la suciedad ¡Sí! ¡Vamos! Y nuestro sorprendente tercer equipo Los habitantes originales y guardianes traviesos de Arena World Rhino Might y Motosaurus Observen a los futuros ganadores de la Copa de Campeones ¡Ay, por favor! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Sí! ¡Eso me gusta! ¡Ahí los tienen, amigos! ¡Nuestros tres equipos están listos para aplastar! Y anunciando al cuarto equipo, Tiger Shark ¡Olvídalo, Tiger Shark! ¡Oye! ¡Cuidado con el escape! ¡Ahora veamos el primer reto de la Copa de Campeones! ¡Vaya! ¡Esa torre es muy alta! ¡Quiero derribarla! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! Para nuestro primer reto, los contendientes elegirán quién golpeará esta bomba para lanzar a su compañero Si pueden lograr el aterrizaje sobre esta torre tambaleante de tétanos y tenacidad ¡Pasará la siguiente ronda! Pero si se quedan cortos o se pasan ¡Volverán al garage y saldrán de la competencia! ¡Muy bien! Les daré la oportunidad de irse ahora Antes de que destrocemos su mundo Ya lo dijiste, amigo Pero antes, es hora de revelar la ventaja especial super secreta Que Demo Derby y Mega Rex ganaron por obtener el primer lugar en el Depósito Crush Apuesto a que es un Jetta Propulsión, o un Lanzacohetes, o Faros Láser ¡Ustedes saldrán al final! ¿Al final? ¿Qué te parece esta super secreta ventaja de Camp Crush, Tiger Shark? Es pura estrategia Salir al final es grandioso Así puedes ver los errores que cometen los demás ¡Excelente! Un verdadero maestro estratega, Tiger Shark ¿Ya puedo competir en la Copa de Campeones? ¡No! Ahora, el momento de la verdad ¿Quién será el lanzador y quién será el lanzado? Muy bien, amigo Yo seré el lanzador y tú el lanzado ¿Entendido? Ay, no seas un faro roto Con mi fabulosidad y tus picos aerodinámicos, podemos ganar esto ¡Ahora, sube a esa rampa! No estoy seguro de quiénes son estos chicos nuevos, pero se ven rudos Nuestros amigos deben tener cuidado ¡Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Ahora, sube a esa rampa! ¡Dame un monstruo volado! ¡Hombre de un deseo! ¡No puedo creerlo, amigos! Con pura tracción neumática y un poco de grasa en el eje ¡Motosaurus logra salir con la victoria! ¿Viste eso, Tiger Shark? ¿Tiger Shark? Oye, aléjate de ahí ¡Ay, no! ¿Victoria? ¡Claro que no! Apenas ganamos, casi fallaste Claro que vi el giro Pero casi perdemos Estuvo demasiado cerca ¿Debes intentarlo mejor a la próxima, amigo? A continuación, Five Alarm y Gungster ¿Nuestros improbables amigos lograrán el aterrizaje? ¡O se van a ensuciar! ¡Y no va a ser bonito! Tú haz el lanzamiento y yo haré el aterrizaje Haz lo mejor que puedas, Gungster ¡Entendido! Apoyo a mis amigos Pero con Gungster nunca sabes qué esperar ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Da todo lo que tienes! ¡Todos se van a ensuciar! ¡Saltos, saltos, saltarines! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Aquí viene la torre! ¡Regreso, torre! ¡Ay, no! Parece que Gungster lo dio todo Pero tal vez fue demasiado ¡Five Alarm va directo a la estrada! ¿Logré el aterrizaje? Lo siento, Five Alarm Pero al menos tienes el mejor lugar del estadio ¡Oye, me quitaste mi lugar! Bueno, ahí lo tienen, amigos Five Alarm y Gungster salieron de la carrera ¡Qué gran esfuerzo! ¿Algún comentario, Tiger Shark? Asegúrate de medir tu salto Antes de lanzar a tus amigos por los cielos ¡Buen consejo, Tiger Shark! ¡Y oye, devuelve ese trofeo! ¡Five Alarm, lo siento! No quise arruinar las cosas esta vez Supongo que ahora sí hice un desastre ¿Estás bromeando? ¡Fue muy divertido! Tal vez no ganamos la Copa de Campeones Pero ser tu compañera ha sido un chorro de diversión ¡Así es! Me enseñaste que a veces es bueno pensar antes de ensuciar Y no puedo creer que diga esto Pero me enseñaste que a veces el desastre puede ser muy divertido Si tuviera que elegir un ganador además de mí Espero que sea Mega Rux y Demo Derby Pero también espero que fallen Tal vez sea mejor ir al final Vimos a Rhino-Mite y Motosauros y casi no llegan Luego Gungster y Five Alarm se fueron muy lejos Lo que significa... ¡Ya debemos ir más lejos! Esta vez no, grandote Debemos encontrar el punto exacto en medio Así como es el loop en el cañón Crank Shaft ¡Ay, sí! ¡Vamos, compañera! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Aplasta el loop! ¡Increíble! ¡Un aterrizaje perfecto! Significa que Demo Derby y Mega Rux irán frente a frente contra Rhino-Mite y Motosauros En la batalla final por la Copa de Campeones ¿Ganamos? ¡Claro que sí, Mega Rux! ¡Oye, se cumplió mi deseo! ¡Veamos el increíble reto de hoy! Estuvo cerca para nuestros camiones nuevos Rhino-Mite y Motosauros Pero lograron aterrizar Tristemente, Five Alarm voló demasiado lejos Pero hubo un aterrizaje perfecto de Demo Derby y Mega Rux Bueno, veremos qué pasa cuando regresemos al reto final Y recuerden, amigos ¡Hazlo grande! ¡Hazlo Hot Wheels! ¡Hola, amigos! Y bienvenidos de vuelta a la Copa de Campeones Solo quedan dos equipos para ver quién se lleva a casa el trofeo ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Demo Derby y Mega Rux! Esos dos han estado encendidos desde el primer día Y parece que nadie los para ¡Se enfrentarán al equipo sorpresa! ¡Rhyno-Mite y Motosauros! ¿Sus trampas y fuerza rendirán frutos? ¡Es posible! Es difícil ser tan increíble Espero que pueda inspirar a otros camiones a ser tan geniales como yo Y mi mejor amigo, Motosauros ¡Vamos por esa Copa de Campeones! Bien, Tiger Shark, es la semifinal ¿Cuál es tu predicción? Déjenme decirles algo ¡Estoy listo para chocar y aplastar! ¡Los dos! ¡Vamos a revelar el reto de hoy! ¡Es el Spin Out de Tiger Shark! ¡Wow! ¿Nombraron este reto en mi honor? Cada equipo elegirá un camión para lanzar al otro de la plataforma giratoria Y tratar de destruir el objetivo ¡El equipo que logre destruir más, gana! Este reto será una locura ¡Ya me estoy mareando solo de ver esta cosa! ¡Rhyno-Mite, Motosauros! ¡Ustedes empiezan! ¡Vamos! ¡Ustedes jueguen! ¡Papapú! Muy bien, este es el plan Yo golpeo la cosa Tú golpeas el objetivo Parabing, Parabum Ganamos, bailamos Nos dan el trofeo Fin ¿Entendido? ¡Genial! Yo debería tener un libro o algo así Tus dinopicos son perfectos para destruir objetivos ¡Vamos, amigo! Debo admitir que estos chicos nuevos se ven muy rudos Pero si no trabajan juntos, nunca ganarán ¡Sí! ¡Lo que ella dijo! ¡Uy! ¡Apestas! Yo también te quiero, compañera ¿Estás listo? ¡Genial! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Santos! ¡Los velocímetros veloces! ¡Miren ese lanzamiento! ¿Motosaurus? Estás del lado equivocado ¿Qué te dije? ¡Papapín, padabuya! ¡Un objetivo para Rhino Mighty Motosaurus! ¡A continuación, Demo Derby Mega Rex! Muy bien, decidamos juntos ¿Quién será el lanzador y quién será lanzado? Bueno, me gusta golpear Pero también me gusta chocar ¡Ay, es imposible elegir! ¿Piedra para choques y neumático? ¡Piedra para choques neumático! ¡Piedra para choques neumático! ¡Piedra! ¡Yo gano! ¡Buen juego! ¡Ja, ja, genial! ¡Mega Rex y Demo Derby ganarán! ¡Apuesto mis tapacubos! ¿Listo para volar, Grandote? ¡Oh, sí! Vaya, supongo que soy más fuerte de lo que pensé ¡Grandioso lanzamiento! ¡No puedo creerlo, amigos! ¡Mega Rex golpeó el objetivo! ¡Lo hicimos, amigos! ¡Se aplaza y ruge! ¡Ya te tengo, Mega Rex! ¡Increíble! ¡Ambos equipos hicieron grandes lanzamientos! ¡Veámoslo de nuevo! Nuestros dos rudos equipos lograron golpear el objetivo Lo que significa que es hora de... ¡El desempate de camiones monstruos final! ¿Qué opinas, Tiger Shark? Los equipos deben enfocarse en el objetivo, sin distracciones Mantener los ojos en el premio ¡Yo lo cuidaré! ¡Oye, quita tus garras de esa copa! ¡Muy bien, aplastadores! ¡Ha llegado la hora! ¡Presentamos el desempate final del reto Spin Out de Tiger Shark de camiones monstruo! ¡Es muy especial, amigos! ¡El último objetivo está ahí! ¡Justo cruzando el tanque de tiburones! ¡Oh! ¡Por eso se llama el reto de Tiger Shark! ¡Espera! ¡Tengo que advertirles! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Linda gráfica! ¡Ya lo tenemos! ¿Recuerdas mi excelente plan? ¡Ya sé, ya sé! ¡Me aseguraré de lograr el ángulo correcto! ¡Podemos hacerlo! ¡Sólo mira! ¡Rápido! ¡Woo-hoo! ¡Cuidado! Bueno, solo un poco desviado. Sin duda, mi equipo ganará. Solo tenemos que... ¡Cuidado, Mega Rex! Solo debemos cuidar a Mega Rex. ¡Oh, Motosaurus tenía razón! ¡Lo hubiera hecho mejor que yo! ¡Voy por ti, amigo! Rhino-Mite se equivocó en su lanzamiento y lanzó a su amigo muy lejos del objetivo. ¡Eso le da a Demo-Derby, Mega Rex, la oportunidad de lograr la victoria! ¡Oh, eso fue una locura! ¿Quién hubiera pensado que un plan perfecto tiene errores, eh? ¿Qué? Amigo, espera. Tal vez mi nuevo plan debe ser escuchar más. ¡Demo-Derby! ¿Tiger Shark? ¡Mega Rex! ¡Necesito decirles algo súper importante sobre el reto! ¡Podría ser el consejo más importante que alguien podría escuchar! ¿Qué pasa? ¡Pase lo que pase! ¡No caigan al agua! ¡Gracias, Tiger Shark! ¡No planeábamos hacerlo! ¡Esos tiburones se ven hambrientos! ¡Woo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Wow! Mega Rex, haz espacio en tu garage para la Copa de Campeones, porque la llevaremos a casa. Bueno, pues nada importante para darme una mucha risa. ¡Está erró! ¡Y ahí lo tienen, amigos! ¡Demo Derby y Mega Rex completaron el reto Spin Out de Tiger Shark! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Qué demostración tan increíble! ¡Ya que tenemos a nuestros finalistas, el evento principal puede comenzar! ¿El evento principal? ¡Es hora del enfrentamiento final de la Copa de Campeones! ¡Los camiones monstruo de Hot Wheels contra... ¡Rosh Zilla!